Y bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa, pero desde luego vamos a cerrar con mucho gusto con la crítica cinematográfica de Charlie del Río, nuestro crítico de cine de Cinemanet. No podríamos irnos al fin de semana si tus recomendaciones, Charlie. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Sergio, no te escucho del todo bien, pero muchísimas gracias. Qué gusto saludarte, ya tiene rato que no nos veíamos. Antes estábamos mucho en contacto justamente para las participaciones en este espacio. Un saludo a todo el equipo y un saludo también a Alfredo Romo en sus vacaciones. Oigan, pues dos recomendaciones muy divertidas me parece que tenemos para este fin de semana. Por una parte quisiera platicar sobre una película muy comercial que se llama Flash. Flash es la película sobre este superhéroe de DC Comics, este individuo que puede alcanzar velocidades insospechadas, sorprendentes, tan grandes que en esta ocasión. Y lo que diré son cosas que podemos apreciar por los trailers que ya se han compartido de la película. La película puede inclusive viajar en el tiempo, puede viajar al pasado. Esta posibilidad hace que él trate de solucionar un tema personal poderosísimo y que es la pérdida de su mamá que fue asesinada cuando él era pequeño. Entonces, en esta película, al intentar cambiar el pasado, lo que ocasiona es una disrupción en la historia del tiempo creando una realidad alterna. Una realidad alterna que no es favorable para la humanidad misma. Y entonces tiene que aliarse por una parte con una versión de sí mismo del pasado a quien tiene que enseñarle cómo ser Flash con Batman. Pero el Batman interpretado por Michael Keaton, aquel Batman que originalmente apareció en la película de 1989 dirigida por Tim Burton. Y vemos a este hombre pues ya veterano, envejecido, que ha dejado el personaje porque en esa ciudad gótica el crimen ha sido controlado. Y tiene que unirse a Flash para poder tratar de detener esta amenaza que representa a Zod, el enemigo de Superman, el enemigo de Kal-El, el enemigo de Horel. Y también a diferencia, como estamos hablando de una realidad que está trastocada, no existe Superman, pero sí está su prima Supergirl cara. Entonces, ahí tenemos a estos tres héroes que tratarán de enfrentar a Zod a la vez que tratar de restaurar la línea temporal. Y la reflexión que viene con todo esto es cuáles son esos sacrificios que hay que hacer o esas cosas que no deberían de cambiar. Entonces, creo que ahí está el punto de la historia, Sergio. Y sobre todo, perdón, ya nada más para concluir, sobre la cuestión de lo que significan estas realidades alternas. Este multiverso en el cual la película hace un uso gozoso, divertido, entretenido, simpático, puntual. No digo más porque creo que cada espectador debe de descubrir los detalles que nos trae esta cinta. A mí me impresionó ver a Batman, digamos, es un superhéroe icónico. Todos crecimos viendo a Batman y además, pues podríamos decir que fue el héroe, es el héroe de tantos. De pronto ver a Batman en este filme, caramba, pues hay ahí algo interesante, ¿no? Es una mezcla con estos personajes y desde luego, pues el hilo de la historia con esta presencia, pues cambia absolutamente. Así es, así es. Esos son los cambios a los que termina finalmente aludiendo esta cinta, querido Sergio. Y de ahí nos vamos a la comedia. Vamos del futuro a la comedia, Charlie. Sí, la siguiente película que quiero comentar es una cinta dirigida por Wes Anderson que se llama Asteroid City. Asteroid City es una película difícil de definir porque en realidad trata, si uno quiere tratar de resumirlo, sobre las reflexiones de un dramaturgo interpretado por Edward Norton que está concibiendo y poniendo en escena una obra de teatro que transcurre en un poblado ficticio que se llama Asteroid City, que está en un desierto estadounidense cerca de donde se hacen pruebas nucleares en la década de los años cincuenta. La película de repente nos presenta la perspectiva de un conductor televisivo que está narrando la historia del dramaturgo. De repente vemos al dramaturgo tratando de hacer la puesta en escena y de repente vemos la puesta en escena, pero en lugar de verla en el escenario la vemos nosotros como realidad o como planteamiento cinematográfico. Todos los estilos de narrativos propios de Wes Anderson están aquí desplegados en esta cinta. Una multitud de personajes, un reparto coral, estas historias que se pueden ir entrecruzando entre sí, los colores pastel que le encantan, este tipo de tomas perfectamente bien organizadas, pero sobre todo este cambio de tiempo, de historia, de personaje, de perspectiva con los que nos va contando las cosas. Y de repente uno se pregunta, bueno, y finalmente, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que nos está contando? Bueno, creo que es una película que trata sobre la pérdida, entre muchas otras cosas, y la pérdida de una esposa, la pérdida de una madre, la pérdida de una hija. A través de ese duelo, estos personajes en este entorno de los cincuenta, donde se aprovecha para jugar un poquito a la amenaza atómica, que en ese momento era una realidad y que se estaba experimentando, pero también estas posibilidades que nos presentaba la ciencia ficción de aquellos tiempos. La posibilidad de un contacto extraterrestre, ¿qué haría el gobierno si de repente tiene un grupo de personas que lo han presenciado? Un poquito al estilo ahí coqueteando con lo que hubiera pasado en encuentros cercanos del tercer tipo, pero visto desde una perspectiva de la década de los cincuentas y desde esta óptica tan peculiar de un director como Wes Anderson. Yo disfruté muchísimo la película, me parece una película divertidísima. El reparto es inacabable. Jason Schwarzman, que es un regular de Wes Anderson, me parece que está en uno de sus mejores papeles, pero por ahí también aparece Scarlett Johansson, Tom Hamps, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, ya mencioné a Edward Norton, Adrian Brody, Livish Raver. En fin, la película parece que no repara en toda esta serie de personalidades que pueden tener papeles pequeños como el de Willem Dafoe o el de Margot Robbie, pero que terminan siendo fundamentales, querido Sergio. Pues extraordinario, Charlie. Además, dos estrenos, dos estrenos de esta semana. Así que tenemos muy buena tarea para ver y disfrutar este fin de semana que podríamos decir ya comenzó. Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos. Gracias, Charlie. Un gusto saludarte. Muchas gracias.